¡Qué bonito cuarto tiene Flor de Daría! Era mi amor el que no andaba regando Un besito y un abrazo cada y cuándo Me trae rendido con tu grato corazón De tu jardín me darás una rosita Y que se llame Blanca Flor de Amapolita Me dedico la vida y ya estoy solita La he rendido con tu grato corazón ¡Qué bonito cuarto tiene Flor de Daría! Era mi amor el que no andaba regando Un besito y un abrazo cada y cuándo Me trae rendido con tu grato corazón De tu jardín me darás una rosita Y que se llame Blanca Flor de Amapolita Me dedico la vida y ya estoy solita Me trae rendido con tu grato corazón ¡Gracias!